bueno mi gente linda de youtube estamos por acá de nuevo miren me soy yo estoy aquí bueno entonces quería primeramente de decirles que estoy muy agradecido con todas las personas que hasta ahora han llegado al canal han tratado de ver la información que yo abriendo en el canal en el canal mío y ya estoy acá en eeuu saben que tú estaba en cuba que tuve una situación con respecto a la cosa que a lo que se está viviendo en cuba que limitaron muchos vuelos y estuve casi más de cuatro meses allá sin poder venir para acá por la situación que hay con con el coronavirus y con todo eso pero pues nada ya estoy acá es una sensación agridulce porque estoy feliz porque ya estoy acá para poder trabajar y cumplir los sueños por lo cual mis sueños personales por lo cual estoy luchando estoy feliz porque ya estoy estoy acá para poder trabajar ayudar a mi familia y seguir con mi vida pero también es triste porque me tuve que despegar de mi bebé que tiene solamente ocho meses de mi esposa de mi madre de mi familia ve y es duro para para uno cada vez que tiene que regresar de su país natal entonces pues nada estamos acá no había subido ningún vídeo porque no tenía informaciones de lo que estaba pasando en el barco sí sé que este año no tengo la completa seguridad de pero creo que el pescado se mantiene a bajo precio posteriormente les voy a estar dando información acerca de esto del mundo de la pesca en alaska y de muchas de otras cosas más ahora ya regresé acá a los eeuu y lo cual podré darle una mejor atención a todo uno de mis de mis seguidores de mis suscriptores de toda la gente que ven mi contenido estoy ahorita en el aeropuerto internacional de miami aquí estoy haciendo escala para seguir al estado hasta el estado en el cual vivo pues nada sigamos creciendo y espero que en estos días el canal siga creciendo con la ayuda de todos de todos de todos ustedes de todos ustedes hay mucha gente que muchas muchas personas que me han escrito muchas personas que están interesadas en el mundo de la pesca y yo espero que este año sea un año para que muchas de esas personas puedan nutrirse de todos los conocimientos que tengo también estoy contento porque a pesar de que llevo cuatro meses fuera de eeuu cuatro meses en lo que debería ya haber estado trabajando al menos desde desde finales de febrero pero agradezco a la compañía que aún conservo mi posición la misma mi posición en el barco conservo todo mi privilegio y todo a pesar de que estado cuatro meses fuera eso lo da porque gracias a dios ellos consideran que yo soy un buen trabajador un trabajador que que siempre queda bien y que que trata de hacer todo lo posible por cumplir la cabalidad todo lo en el trabajo porque son trabajador fuerte también entonces estoy muy contento muy contento con eso que me guardaron mi posición hasta hasta ahora ya estoy aquí ahora voy a estar 14 días en la casa de cuarentena en la casa me voy a poner a hacer ejercicio mi gente porque ando con una gordura vengo muy 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 gordo fueron cuatro meses comiendo sin trabajar y es un poco difícil cuando eres una persona que te dedicas a trabajar mucho a tener una vida activa y te pasas cuatro meses sin trabajar más de cuatro meses cuatro meses y una semana exactamente sin trabajar y comiendo entonces engordas he engordado unas cuantas libritas y entonces en estos 14 días que voy a estar de cuarentena en la casa voy a armar el gimnasio que tengo lo voy a armar y voy a quemar a ver si quemo unas cuantas calorías espero enseñarles hacer un vídeo review desde de cómo fue el proceso de a ver si bajé o no bajé en estos 14 días y mostrárselo también a usted pues nada entonces comparte comparte el vídeo dale like y comenta lo que quieras comentar muchas felicidades a cada uno de los que me están viendo les deseo muchas bendiciones y que este año 2021 sea un año próspero un año de bendición para cada uno de ustedes y para cada uno de sus familiares se les quiere mucho soy yo soy yo soy yo tengo tengo la máscara puesta pero soy yo un poquito más gordo pero soy yo ok nos vemos dale like comparte bye